Bien, esta es la sesión 14 de nuestro curso de planificación en la responsabilidad social empresarial. Estamos viendo los métodos de gestión y competitividad a tener en cuenta cuando planificamos, cuando establecemos una planificación y para tener en cuenta cuando hacemos las estrategias, elaboramos las estrategias de gestión. Decíamos que un elemento importantísimo es la comunicación. Es necesario que la organización comunique a los grupos de interés sus progresos y el desempeño, su desempeño en sostenibilidad. Bien, pero evidentemente esto no lo hacemos solos. Hay un trabajo global y lo mejor que podemos hacer es conocer cuáles son los avances en este sentido que hay en la formulación de políticas internacionales. Por ejemplo, las dimensiones de sostenibilidad que están cubiertas, la dimensión social, la dimensión ética y también medioambiental. Ningún programa de responsabilidad social es sostenible si no es ético y tampoco puede ser eficaz si no es ético. La garantía de sostenibilidad es siempre la ética. Si no lo hacemos a la larga, en algún momento eso nos va a pasar factura y vamos a tener problemas potencialmente graves. Si no actuamos éticamente, sea con nuestros empleados o con cualquiera de los stakeholders, pues lo que vamos a tener son dificultades en cuanto a la sostenibilidad de lo que hacemos. Bien, la Organización de Países para el Desarrollo, la OCDE, también ha generado una serie de políticas para responsabilidad social. La responsabilidad social empresarial podríamos decir que está en el corazón de la preocupación de la OCDE porque la organización de estos países desarrollados se da cuenta que si no tiene empresas sostenibles no podrá garantizar la continuidad del desarrollo de ellos mismos. Ustedes saben que la OCDE es como la élite de los países que están mejor en cuanto a desarrollo en el mundo. No son muchos países, son una proporción muy pequeña de países, no sé si son 40. El Perú se ha propuesto ingresar a este grupo de países. ¿Por qué? Porque al ingresar a estos países, a este grupo, pues se va a sentir mucho más exigido. Probablemente en las mediciones internacionales en todos los campos va a quedar último, porque también probablemente seríamos quizá el que más nos falta para desarrollarnos respecto a los mejores países del mundo. Pero no importa. Lo importante es que estaremos vinculados con los mejores y que los estándares con los que nos medimos son los mejores estándares. Y en el caso de la responsabilidad social, esto es muy importante, porque también la OCDE ha generado políticas y ha generado y toma muy en cuenta las dimensiones que decíamos, social, ética, medioambiental y económica. Por ejemplo, las normas llamadas accountability. Son una serie de normas, las AA1000, accountability, que son reconocidas y son de libre acceso. Y son elaboradas por una organización internacional que se llama Accountability, AA, que tiene una participación muy grande de diferentes académicos y profesionales. Estas normas, entonces, tienen en cuenta algunos pasos de gestión. Por ejemplo, la contabilización de los procesos, el aseguramiento y la comunicación. Y cubren las dimensiones que nos interesan y que habíamos mencionado antes. La dimensión social, ética, medioambiental y económica. Bien, también, por supuesto, están las normas ISO, la Organización Internacional de Estándares, International Standards Organization, ISO. Que es una organización, como decíamos, que se creó el año 47, después de la Guerra Mundial, para promover el desarrollo de normas internacionales que estandaricen todas las funciones principales de las comunidades. También, también, está involucrada en los temas de responsabilidad social y empresarial. Y son normas internacionales que pueden garantizar una muy buena formulación de políticas. Ellos también tienen pasos de gestión vinculados a la formulación de políticas, a la contabilización, al aseguramiento y al reporte. Y también, también, están vinculados a los niveles, a las dimensiones sociales, éticas, medioambientales y económicas. Hemos hablado ampliamente de las normas ISO en otro curso. Pero, tienen que tenerse en cuenta también al momento de planificar. Bien, un campo que es necesario reconocer en la responsabilidad social es el campo del medioambiente. El medioambiente implica diversos aspectos que no pueden ser dejados de lado por la empresa, por la organización. Por ejemplo, la calidad del aire, la calidad del agua, el impacto en el clima, la biodiversidad, el consumo de recursos naturales y el fomento de principios generales de protección, tanto en el enfoque global como local. Bien, por ejemplo, hay algunos principios que se tienen en cuenta. El principio 7 de este documento de ISO. Por ejemplo, las empresas deben mantener un enfoque preventivo que favorezca el medioambiente. Un enfoque preventivo. Es decir, eliminar la contaminación. Por lo menos, el impacto de contaminación de la empresa. Pero, no estamos hablando de las grandes empresas solamente. Estamos hablando, por ejemplo, de una tienda, una bodega. Estamos hablando, ciertamente, de la universidad. ¿Cuál es el impacto del ambiente de la universidad? ¿Cómo es el tratamiento de sus residuos? El principio 8 dice, las empresas deben fomentar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. Bien, entonces, no solamente se trata de que la empresa tenga en sí misma un enfoque que promueva el respeto del ambiente de la empresa. sino que, además, la empresa tiene que impulsar en los vecinos, en los colaboradores, en los diferentes grupos de interés, tiene que impulsar un compromiso de estos grupos con el ambiente. Es, entonces, una tarea de la empresa. Bien, y por eso tenemos el principio 9, que implica, que dice, las empresas deben favorecer el desarrollo y difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Implica, como decíamos, un trabajo de la propia entidad, pero implica también una tarea de promoción en los distintos espacios a los cuales está vinculada la entidad, para que se respete ciertamente el medio ambiente y para que las demás personas, los demás grupos también respeten el medio ambiente. Bien, entonces, esto implica limitar el deterioro del ambiente. Es decir, disponer de un método, de un medio apto para la vida humana, que asegure la equidad, exija una acción del Estado. También la responsabilidad social implica, pues, pedirle, exigirle al Estado como organización, como empresa, que haga algo por el medio ambiente. No todas las soluciones las puede hacer la empresa. La empresa puede ayudar, por supuesto. Pero, por ejemplo, que haya suficientes basureros en la zona, en el vecindario, en el distrito, eso no es responsabilidad de la empresa. Pero la empresa sí puede solicitarlo claramente al gobierno, puede exigirlo al gobierno. La característica del ser humano es impactar en cualquier espacio donde está. Quizá es el animal, el ser viviente que tiene más impacto, ¿no? En donde está, cambia completamente el clima, ¿no? El espacio donde se instala. Entonces, la responsabilidad social implica necesariamente el uso de los recursos adecuados en el entorno para procurar la modificación del mismo entorno a partir de la revolución, para procurar que el impacto en el entorno sea lo menos dañino posible, ¿no? Que no tenga, que no genere ningún problema para las generaciones venideras. Bien, entonces, si tenemos en cuenta todos estos elementos en la gestión, nos seguimos preguntando, ¿cómo es que debemos planificar las estrategias? Hemos dicho que las estrategias, entonces, tienen que tener en cuenta los diferentes elementos de gestión. Bien, una vez que consideramos todos estos criterios que hemos hablado para gestionar, para generar las estrategias, regresamos a nuestros objetivos estratégicos y buscamos, como decíamos, ¿cuáles son los cursos de acción? ¿Qué es lo que nosotros vamos a implementar para conseguir estos objetivos? Y una vez que diseñamos las estrategias, entonces, es que podemos elaborar las tácticas, ¿no? Las tácticas son acciones específicas que se desarrollan en un tiempo determinado. Y las tácticas nos señalan la manera como se puede cumplir con los objetivos que habíamos planteado, ¿no? Bien, entonces, las tácticas deben ser elaboradas para cada estrategia. Por ejemplo, nos hemos planteado el objetivo que es mejorar la percepción perdón, mejorar la relación con la comunidad. Ese es un objetivo, ¿no? Bien, ¿cuál sería una estrategia? Bueno, pues, una estrategia es desarrollar mecanismos de confianza ¿no? De la población para la entidad. Y entonces, allí es que tomamos en cuenta las tácticas. Las tácticas son acciones concretas, específicas para lograr esto. Por ejemplo, desarrollo de talleres ¿no? Por ejemplo, establecimiento de reuniones con autoridades de la comunidad difusión de buenas prácticas de la entidad en la comunidad. Esos son medios, acciones concretas. Las tácticas, las acciones son tan concretas que tienen una duración muy establecida. La fecha de inicio, fecha de término y hay una persona responsable de eso. O una, o un grupo de personas que son responsables. Entonces, cuando hablamos de tácticas decimos que todas ellas tienen un resultado absolutamente medible. porque son muy concretas. Implican todas ellas parte del plan programático de la responsabilidad social de esa empresa. Si tenemos un objetivo estratégico por ejemplo nuestra gestión es eficiente y responde a las necesidades de la población ¿qué resultados estamos teniendo? ¿y qué acciones proveemos? Por ejemplo, diseñar un programa de mejoramiento de salud en el vecindario. Crear un sistema de control. mejorar los procesos y atención a las necesidades de los clientes o de los usuarios. Estas acciones como ustedes ven son sumamente concretas y efectivamente podemos distinguir la fecha de inicio la fecha de término y la responsabilidad. con esto entonces hemos llegado digamos a lo más específico de nuestra programación y podemos establecer entonces una relación entre el objetivo el gran objetivo estratégico la estrategia es decir los caminos para llegar a este objetivo y las tácticas que son las acciones concretas. ¿cuántas tácticas debe haber para cada estrategia? Bueno eso lo decide cada grupo cada organización no hay un número estándar se supone que no deben ser muchas tácticas porque estas tienen que ser medidas pero tenemos que asegurarnos de que todas las tácticas nos permitan cumplir cabalmente la estrategia que nos hemos trazado y lo mismo cada estrategia todas las estrategias nos permitan cumplir el objetivo bien hasta aquí entonces esta sesión que está asociada a la generación de estrategias y tácticas en la planificación de la responsabilidad social la responsabilidad social empresarial un modelo de gestión voluntario y sostenible en el tiempo la confederación de empresarios privados de Bolivia es la cúpula del empresariado nacional y como parte de su política incorporó en su estructura a la unidad de responsabilidad social empresarial URSE entonces ¿qué pretende la unidad de responsabilidad social empresarial? dar asesoramiento técnico en responsabilidad social empresarial articular el sector empresarial con las organizaciones visibilizar acciones que ejecuta el empresariado consolidar las posiciones y esfuerzos institucionales privados en materia de responsabilidad social empresarial coordinar los esfuerzos privados de las organizaciones involucradas representación institucional la URSE de la confederación de empresarios privados de Bolivia es el referente nacional sobre responsabilidad social empresarial para la confederación de empresarios privados de Bolivia la URSE es una forma ética de gestión integral y voluntaria de la empresa que busca la creación de valores económicos sociales y medioambientales en su desempeño en los mercados toma en cuenta el interés de los accionistas de los trabajadores proveedores y clientes y el bienestar de la sociedad y otros grupos de interés apoya la construcción del desarrollo sostenible de Bolivia la RSE no es una forma de gestión empresarial nueva se caracteriza por las iniciativas pueden ir de la mano de la identidad de la empresa una empresa puede ser socialmente responsable como voluntariamente es consciente de su entorno y de las formas de crear valor compartido con la comunidad al hablar de RSE es importante empezar por casa el desarrollo de las acciones de RSE debe ser voluntario la RSE ha creado una plataforma virtual con una serie de herramientas www.urse.org.bo apostamos a que nuestra red vaya creciendo y porque creemos en el trabajo en equipo nuestros aliados son Cámara Nacional de Industrias Federación de Empresarios Privados de Chukisaca Federación de Empresarios Privados de Tarija Federación de Empresarios Privados de Oruro La responsabilidad social empresarial es una realidad en Bolivia si necesitas más información sobre RSE puedes ir a Objetivos del Desarrollo Sostenible Pacto Mundial Naciones Unidas Declaración Tripartita de Principios Líneas Directrices de la OSD ISO 26000 Global Reporting Initiative GRI ETOS GRI 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 Gracias por ver el video.